Castillo de Retiro de Springfield Cuatrocientos noventa y ocho Cuatrocientos noventa y nueve ¡Es hora! ¡Es hora! Lo siento, tenemos que desconectarlo ¡Ay, nos vemos, viejecitos! ¡Escúchenme todos! Springfield contra un cansado equipo de tejo Durante treinta y siete años jugamos tejo contra nuestros rivales al otro lado de la ciudad La Granja de Retiro Salidas Doradas ¡No! Esos ricachones creen que son mejores que nosotros con sus clases de yoga y sus ejercicios en agua y su puré de manzana de marca Amigos, ¿cómo están? Solamente antes de que inicie este video quiero darles un anuncio importante que voy a rifar mi carro con el costo de trescientos pesos el boleto super barato y que puede llevar este Honda Civic en otro de mis videos pero voy a rifar este Honda Civic trescientos pesos la rifa no sé por qué por par de ese foco y quiero que lo vean por dentro o sea ay, no está abierto quiero que lo vean por dentro o sea, trescientos pesos te puede llevar este Honda está sucio ahí no me critiquen este Honda Civic dos mil doce S y en la descripción te dejo la información para el primer lugar va a ser este carro el segundo lugar van a ser cien mil pesos y el tercer lugar van a ser cincuenta mil pesos así que amigos participen en esta gran rifa corta solo trescientos pesos toda Latinoamérica está invitado pueden ir a la descripción y ahí les dejo el link a la información mándenme mensaje a WhatsApp y compra tu boleto amigos, ¿cómo están? bienvenidos a un nuevo video más de los Simpsons ya vieron la rifa voy a estar molestando unos días con ese video pero lo voy a recortar para que sepan de la rifa amigo para que compren su boletico porque pues o así para que se lo ganen amigos o se ganen ese dinerito extra ¿verdad? vamos a quitarlo viendo este capítulo de los Simpsons pero hoy les mostraremos lo que somos capaces de hacer ojos nublados colaciones que funcionan ¡no lo ganamos! llamar a enfermería ¿por qué? ya quieren otra cosa auriculares para bloquear a ancianos asociación de jóvenes cristianos esta noche batalla de tejo bastones lentes para leer fibra asociación de personas retiradas no es justo el otro equipo tiene una imagen profesional ¿esa quién es? ambulancia castillo de retiro sin punta muy bien ganamos de algún modo me siento culpable ¿por qué? esa mujer no deja de mirarme ¿sí? no me sorprende hasta los estás siguiendo ¿sabes? march tú eres la más atractiva oiga ¿la conozco? march la malvada me causaste muchos problemas no mamá ¿hay algo que no sepamos? gente rara ¿aunque gusta el equipo? ¿the fuck? march boubier arruinaste mi vida ¿por qué? no quiero volver a verte jamás ¿por qué? cruce de ferrocarril ¿che loca esta? es mi antigua directora mamá te trata como a una niña mala de la escuela pero eso es imposible a no ser chica mala chica mala no en realidad chica mala si fuiste una niña mala en la escuela dame cinco y ahora tratas de mentir al respecto somos iguales somos iguales somos iguales somos iguales por fin tengo una madre que me enorgullece march seguro te encontraste a la directora york hiciste de su vida un infierno todo comenzó march la malvada secundaria eso fue cuando éramos sopranos en el coro ya no definitivamente ya no todavía cantó bien escuela primaria de springfield en primero de secundaria tuve que cambiar de escuela escuela secundaria de springfield springfield usamos el lineador en ambos párpados mira este tatuaje es temporal jena fueron pues jena es temporal no se supone o sea ella era una niña riquita se podría decir march y la mandaron a una escuela pública y ya empezó a cambiar todo ¿sabes? están malos conmigo no 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 el pelo no y luego un día a pesar de una directora indiferente te ganaste a todos las chicas malas me están molestando de nuevo ¿qué esperas que yo haga? ¿crear un reglamento en contra del hostigamiento? además no estés de pie durante el almuerzo se lo merece estaré mejor con la siguiente persona que contrate él será un ganador la chica nueva en realidad resultó un perdedor Skinner ¿cómo le dice? ¡estuvo cool! ¡chica cool! ¡chica cool! soy una chica cool no pregunten en mi antigua escuela ¿fastidiaste a la directora? la avergoncé Bart pero hice mal pero eso no te impidió hacerlo de nuevo ¡chica cool! ¡no puede ser! vimos el brasier de la directora entramos a la pubertad y de nuevo ¡ah! esto está mal escrito ¡qué emoción mamá! ¡no eres perfecta! ¡no eres perfecta! Bart no soy este es el primer abrazo que me has correspondido correspondido yo inicié el maldito abrazo esa boca esa boca pero ajá yo no me acordaba que las temporadas nuevas hicieran grosería ¿sabes? eso es de las temporadas viejitas en el nuevo se parece rarísimo rarísimo dos clientes en la tienda a la vez llamen a los bomberos quiero comprar un Batman no tan rápido ¿de qué era? ¿qué artista? ¿caballero oscuro o Adam West? uuuh lamento no haber terminado en la escuela de medicina me faltaba un crédito uno quiero ese en el que Batman come lasaña ese es Garfield y no es un murciélago sino un gato ¿cómo alguien tan cabezón puede ser tan estúpido? eso es demasiado cruel insultar al pobre niño Gorgoré alguien debería enseñarle una lección alguien que no tema ser un héroe para su hijo hazlo March fastidia a ese sujeto hazlo 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 mira de niño de niño son bromas ¿sabes? de adulto es un delito March o sea hacer bromas de niño es pasable ¿verdad? ya de adulto por derechos de autor debes llamarme Upermón una vez más la falta de derechos de autor en mi país me arruinó mis derechos caducaron ¿quieres ser la pimpinela escarlada? Mel, gracias tal vez podamos hacer algo oh 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 miren si es Lex Loser oh deja de mover el empaque para ver cuál es la historieta de en medio corre riesgos como un hombre pero quiero ver si la de en medio es valiosa la historieta de en medio jamás es valiosa está ahí para ocupar espacio como la lechuga de una hamburguesa o estar de relleno en los Emmys o tú me hizo llorar me hizo llorar pobre Milhouse oye sujeto de los cómics tengo más dinero del que hayas visto en esta tienda veinte dólares sí señor y puedo ofrecerte un bocadillo ¿sirves bocadillos? a los clientes preferentes sí ¿quieres menta? o si prefieres una casi menta ¿te interesaría este muy emotivo hombre araña en el que Peter Parker confronta y perdona a la araña que lo mordió? el archienemigo de las historietas soda no 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 deja de querer agarrarlo deja de querer agarrarlo cerrado por muerte de historieta último número ¿de qué se ríen? ¿mamá? ¿sí cierto? ¿de qué nos ríamos? yo hicimos una broma juntos calliño calliño así que Bart hereda el lado travieso de su madre no tiene sentido los niños se heredan de sus papás como el equipo favorito de béisbol desórdenes mentales y el patético chiste que le cuentan a cada camarero oye Maggie ¿por qué no pagas esto? ja 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 imaginen un bebé pagando una cuenta bueno tal vez el abuelo romista deba de este necromosoma materno la única parte que entendí fue lo de alelo hablo de la genética de Mendel jovencita no se discute eso durante la cena ahora pásame los guisantes porque un cuarto son amarillos así que Bart no es como yo Lisa no es como yo no habrá evidencia de que estuve en esta tierra esperen esperen tal vez Maggie hijita de mamá o sea estaba igualita a ti sabes con esa cosa se veía igualito Homero ¿cuántas veces tengo que decírtelo Homero no quiero comida de otro lado es que me di cuenta de que los niños heredaron todo de March nada de mí tranquilo Homero tiene que haber algo que le hayas transmitido a tus hijos tus adorables pucheros la forma en que cantas eructando el himno nacional excelentes opiniones señores gracias por notarlo lo apreciamos hay algo que tenemos en común papá estamos hechos de cerveza no algo más profundo más hondo cerveza oscura tendrás que descubrirlo tú solo ay odio cuando la espuma me hace pensar oigan ustedes se han olvidado de una cosa Lisa Simpson ella es la prueba científica cien por ciento de que yo existo por Lisa cual sea su segundo nombre Simpson la hijita de papá no brindan ¿qué pasa? sí bueno a decir verdad nadie estaba convencido de que Lisa fuera tu hija es demasiado inteligente ¿qué? ella puede controlar su carácter pequeño demonio te ves justo como ella si ella fuera un hombre gordo y calvo pero no lo es para nada para su informe y es inteligente y Homero como que se ha tardado ¿verdad? información voy a encontrar un vínculo maravilloso entre mi hijita y yo y ustedes tontos sin hijos se pondrán muy celosos ustedes jamás tendrán esto babosos ah sí Maggie está en el auto cierra la puerta dejó a Maggie en el auto mientras me tomaba una cerveza me dijo Marge veo que estás comprando salchichas marca restos de la matanza debe ser muy fácil comprar cuando cualquier cosa basta para tu familia a ella a ella no no más bromas tenemos que comprar comida antes de que suban los precios Timothy y yo preferimos salchichas casa de ópera tal vez hayas visto los comerciales ay espera solo los anuncian en los canales premium por cable jajaja le dijo le dijo pobre se merece una buena broma o una buena delinquiada ¿verdad? porque esa es delincuencia ya porque eres adulta haciendo maldades ¿qué le echaron? bueno son bromas inocentes amigos son bromas inocentes necesito el precio del paquete de ropa interior para abuela eso no es mío ¿cómo llegó a mi carrito? también el precio de un galón de ginebra para bebedores audio las seis lanchillas pies apestosos pan de una semana de la señora abada un punto para herpes apenas sutil papel higiénico de emergencia y supositorios para el mal aliento boca de basura jajaja jajaja que buena broma que buena broma es que sí que buena broma ¿a los vegetarianos les gusta la comida? ¿eso es cerdo deshebrado chorreando queso? ah sí excepto que en lugar de queso estoy usando pasta de nuez con levadura nutritiva y en cuanto al cerdo estoy usando jaca ¿no hay cerdo? la jaca es vegana abundante y no tiene plumas así que es libre de crueldad prueba no está mal nada mal es esto la comida es lo nuestro bueno si te gusta la jaca conozco un lugar que te encantará o sea dice que la comida es lo de ellos o sea Homero le gusta la carne y dice es vegetariana no te va a gustar su comida obviamente tal vez no sea lo que piensas no especiales de hoy por favor deme la mejor kombucha que tenga y una botella de sus mejores aminoácidos líquidos claro que sí patrona claro que sí patrona barritas de jícama papá ¿te gusta esta comida? ay hijita me encanta esta comida que comida tan horrible te dije que bueno que tengo una salchicha de emergencia junto a la cama ¿qué es esto? es una pelota molida es broma bueno eso ya no es gracioso ¿verdad? yo iba a decir porque tiene una salchichota así escondida en su cajón al lado de la cama ¿sabes? pequeño demonio órale por eso no debemos tener libros en la casa ¿crees que me gusta hacer estas bromas? cuando termino de reírme me odio a mí misma me comporto como una chiquilla y eso me ha hecho una mejor madre pero hacer bromas no es lo tuyo es lo mío no puede haber dos como yo en este matrimonio uno como yo basta para los tres pero no puedo detenerme porque jamás había estado tan cerca de Bart tú sabes que he esperado una conexión así desde hace mucho más que la nueva película de Avatar ya vendrá March debes tener fe si ten fe ten fe hablas como James Cameron Homero y si no volvemos a ver Pandora el verdadero uno octanio es la secuela ten fe ten fe ten fe March mercado extendido oh lo siento nadie puede estar en la tienda mientras el señor Burns compra los chicles correctos ¿y por qué? ¿es en serio? ¿por qué no? así es es que no quiere entre comillas contagiarse de pobreza pobreza doblementa demasiado fuerte para mi gusto mi bebé tiene un que persona no imagínate yo no voy a entrar si hay otros si yo soy rico y hay pobres en la tienda ¿sabes? sáquenme a todos y yo solamente puedo estar en la tienda porque es caria y no puede controlar sus movimientos bebés cuando aprenderán que los ancianos son el futuro por favor inmortales yo creo tengo una enfermedad en la que nada me importa creo que yo también la tengo va a caer sobre ese matorral que está ahí cortado por un camión llámenos ahora por dios Bart fuimos demasiado lejos ¿tú crees? fuiste demasiado lejos yo nunca estuve aquí o sea ¿tú crees? o sea eso está fuerte amigo que sus bromas fueron subiendo de nivel a tal grado de que pobre señor Burns va a destrozar a Marge Marge tienes mucha suerte de que el señor Burns esté bien aprendí unas lecciones la vida podría terminar en cualquier momento así que debo poner la mayor maldad posible en cada día que falta bueno al menos flota porque no pesa Marge no lo entiendo ¿qué te hizo atacar a ese cruel horrible y odioso viejo? pues sí ¿qué te hizo eso? me enseñaron que una dama no debe expresar ni experimentar emociones y no lo hago solo que cada 20 años yo estallo doctora de otra forma solo estoy hirviendo 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 debiste ser muy buena cuando niña ya no quiero hablar más por hoy bueno de ti depende podemos hacerlo en 20 costosos años o puedes tener un avance ahora pues sí ¿no? se puede tener un avance instantáneo la gente como en seguro no pero el tuyo es pésimo maldita pobreza tranquila tranquila los terapeutas casi nunca dan consejos útiles pero esto es lo que harás buscarás a tu antigua directora harás las paces y te sentirás mejor ¿estás segura? tan segura como que no quiero volver a verte chicle de ajo chicle de ajo ya se tienen que acabar las bromas ya estás viejita ya estás señora ya tienes un hijo dos hijas o sea lamento bromear es egoísta y cruel aunque sea gracioso se acabó papá grande mamá no yo no sé quién soy si no hago bromas está en nuestra sangre como cuando me tuviste esa fue broma para papá si renuncias estarás renunciando a mí su cara de burro otro niño bonito bueno está bien creo que queda una broma más en mi bar y será algo sensacional me encanta como dices cosas cool de forma patética qué broma para qué se ve delicioso delicioso mataría al conejo de pascua por una albóndiga ahora añadimos col rizada ay no y colesitas de bruselas me matas voy a vomitar hongos no digas brócoli alcachofas ¿quieres moras azules? ay semillas de girasol si una bolsa de codillos de cerdo cayera ahí no sería el fin del mundo papá te quiero pero no quiero hacer esto si vas a homerearlo mi nombre es un verbo que significa arruinar eso está muy homereado lo siento ¿quieres probar un sorbo? ¿qué te parece? pastoso y desabrido échale salecita lisa échale sal un chilito un chilito no tengo parecido con ninguno de mis hijos el lengua también se está hinchando oye míranos nuestras gargantas se cierran como una creo que son alérgicos di la ambulancia si resulta que los dos tienen muchas alergias en común incluyendo pimienta polvo plumas piel lo que tiene la crema de maní que no es maní también maní caspa animal primavera irlandesa la estación y el jabón y el olor a madre selva en una noche oscura persona solo huela a las flores ya lo verá otra mala la sorprendimos yo siempre odié a los niños ay caramba se murió irás a la correccional y tú irás a la prisión de mujeres y la víctima será sepultada con los miembros muertos del blue man group que son más de los que tú crees se le era la broma todos murieron en forma graciosa no puede ser no puede ser por favor reviva no vuelvo a hacerle bromas jamás caíste en una broma Bart oh oh lu tenemos un problema de zombies aquí apunta al cerebro es la única forma solo le enseñaba una lección a mi hijo yo pensé que la policía se hubiera prestado pero ni siquiera la policía sabía nada de eso ya no estaba muerta ella ama a los zombies apunta a la cabeza de ambas es la única forma no son zombies jefe tampoco lo eran los wilson era una broma no menciones a los wilson mamá me enseñaste los peligros que le hiciste a los wilson wilson como el dice el de la hija perdida wilson wilson bueno que rica sabes que te quiero y siempre lo haré pero ya basta de bromas si si ya basta mamá ya basta de bromas ay que bonito fin jamás termina que bonito capítulo que bonito vamos a ver si hay algo más si hay algo más hay algo más espérense querida agnes lamento haber puesto laxantes en la comida de tu perro para filmarlo en secreto y enviar el video a los peores desastres en alfombras luego gané y usé el dinero del premio para comprar más laxantes sinceramente marsh ya está otra listo bueno esas son con que cuántas bromas hiciste marcio o sea cuánto vas a acabar nunca nunca vas a acabar verdad amigos espero que les haya gustado mucho este capítulo si te gustó deja tu like suscríbete ve a comprar un boleto para esa gran rifa que estoy haciendo es real estoy haciéndola yo o sea yo la estoy haciendo yo voy a regalar a dar ese carro así que por favor compren su boleto para que se lo puedan ganar o para ganarse un dinerito extra nos vemos mañana con un capítulo nuevo adiós